Cristian y Andrés Felipe Ávila Yo no voy a jugar con tus temores y miedos Ni te voy a ocultar que me estás cautivando Ay, porque merezco que alguna noche mi Dios me ponga frente a ti Pa' confesarte que en poco tiempo me acelera el corazón Ay, yo sé que puedes cambiar mi mundo si te decides, claro está Tómame la mano, siente lo que yo estoy sintiendo Que no me falta nada y que me importas solo tú Mi miedo con tu miedo va a llenarse de virtud Ay, tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por ti Tengo una razón para demostrar que puedo hacerte feliz Tengo un corazón que poquito a poco va derecho hacia ti Tengo una razón para prepararme voy a hacerte feliz Tengo mil millones de ilusiones en mi mente y perdí la cuenta desde que te vi Tengo el mar que es gratis cada vez que uno lo quiere No me falta nada pues te tengo a ti Tienes ese par de ojos bellos que soñé Tú tienes mis hijos en tu vientre sin saber que cada vez que yo te miraba Te quería conocer Mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida Me caso contigo, no tengo salida porque tú eres el gran amor de mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida Contigo me caso, no tengo salida porque tú eres el gran amor de mi vida Yo no quiero una noche junto a ti Quiero despertarme con tu amor Los días que me quedan por vivir Que si existe la reencarnazón Le voy a pedir de nuevo a Dios Que vuelva a ponerte junto a mí Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida El amor más grande que tengo en la vida Contigo me canso, no tengo salida Porque tú eres el gran amor de mi vida Sara y Laura, Catalina, Henao A la vida